Surgió la idea de hacer películas más que nada porque soy fanático del cine, de hecho me quiero dedicar a eso. Hola, ¿qué tal amantes del cine? Mi nombre es Matías Venegas y esto es Cinéfilo Americano. Hoy vamos a hablar de Sangriento Amanecer, una película independiente que rinde homenaje al subgénero de terror slasher. Para ello estamos en comunicación con su director y guionista directamente desde Carpintería San Luis. Él es Luciano Paladino, mejor conocido como Lux Lucis. Hola Luciano, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Primero que nada, bueno, gracias por darme la oportunidad de contar un poco sobre la película. Es la primera entrevista que doy de todo, así que para mí es eternamente agradecido. Qué honor, la verdad, ser el primero en entrevistarte. Ojalá que sea la primera de muchas entrevistas, esto indicaría que vas por buen camino. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es Sangriento Amanecer, tu trabajo más reciente, el cual, como decíamos, fuera de aire, está bajo la productora Mal Gusto Cinema Producciones, que vos la creaste para presentar esta película de manera un poco más formal, digamos. Contame un poco cómo surgió esta productora y en qué consiste. Bueno, principalmente el nombre es una referencia a la película de Peter Jackson, la de Mal Gusto, que es como una referencia porque surgió la idea de hacer películas más que nada porque soy fanático del cine. De hecho, me quiero dedicar a eso. Y nada, soy fanático principalmente de cine bizarro y de ahí nace el nombre. Y nada, lo hice específicamente como para presentar todo lo que haga de una forma más formal, así como dijiste vos. En resumen eso, yo creo que todo lo que haga va a salir bajo el nombre de... Y espero que en un futuro, digamos, no sé cómo funciona bien eso, pero en un futuro se pueda patentar, digamos, la productora, todo eso, hacerlo ya, llevarlo más lejos. Muy bien. Ahora ya hablando más puntualmente de lo que es Sangriento Amanecer, ¿cómo definirías vos esta película? Y yo la definiría como un tributo al género slasher, hecha con pésimo presupuesto, digamos, bajísimo presupuesto a propósito. Y nada de eso, más que nada es un tributo al cine de los 80 porque si se fijan está llena de esos estereotipos del género, de esos tópicos del género. Yo traté de meter mucho de eso. Y digamos, tributo también es una forma de decir, como para tapar un poco que el slasher es un género que todas las películas se podría decir que son prácticamente iguales, carecen de un guión totalmente original, entonces bueno, decir tributo es como zafar un poco de que me digan que soy un plagiador. Exactamente. Para los que saben del tema, como decía Luciano, seguramente van a notar que todas las películas de slasher son muy parecidas. Por ahí lo que la puede llegar a diferenciar a veces es la historia. Y bueno, aprovecha si querés ahora para contarme cuál es la historia puntualmente de Sangriento Amanecer. Es un grupo de jóvenes que van a alquilar una cabaña en el bosque y se topan con que justo un asesino psicópata que hace 15 años atrás en la misma zona mató un par de personas y fue encerrado, justo en ese momento que de casualidad se escapa, se topa con estos jóvenes y bueno, los masacra uno por uno y no hay mucho más. Ese es el argumento principal que tomé de base como para. Al principio de la película hay un insert que dice que Sangriento Amanecer está basada en una historia real, igual esto es como más una estrategia de marketing, ¿no? Sí, eso es, no se engañen porque es como para, no está basada en hechos reales, acá lo confieso, es una boludez que se me ocurrió meter como para meter también un poco de, si se fijan también mucho de los créditos, muchas de las personas que aparecen en los créditos no existen, son invento mío como para rellenar un poco, hacerlo un poco más bizarro. Totalmente, es una herramienta completamente válida que de hecho ya ha sido utilizado anteriormente en algunas otras producciones que dicen que están basadas en historias reales cuando no es así, simplemente es para llamar la atención, para generar un poco más de morbo, no sé. Ahora bien, en relación a las referencias que toma esta película, entiendo que, bueno, como decíamos, es un homenaje al subgénero de terror slasher, pero me gustaría saber si te basaste en alguna película en particular que quieras mencionar. Y bueno, la que encima incluso podría decir que es mi slasher favorito, Halloween de John Carpenter, me gusta mucho Michael Myers, es como mi asesino psicópata favorito, y se podría decir que tomé de referencia mucho lo que es el personaje de Michael Myers, pero también tomé cosas de varios, porque si te fijás el asesino mata mucho como Jason, es brutal, pero acecha como Michael Myers, tiene ese suspenso que genera Myers, pero es brutal como Jason. Después, esto me salió de forma inconsciente, no lo pensé, pero hay una película que se llama El pueblo que teme al anochecer, algo así, que el asesino también usa una máscara toda blanca, una bolsa en la cabeza, y tiene un disfraz parecido al que yo le di a este asesino. Y eso fue pura casualidad, me di cuenta después porque en YouTube me comentaron, y eso fue pura casualidad, pero viste, tiene como un poco de cada asesino famoso de los slasher, principalmente Jason y Michael Myers, que son, digamos, los principales, tiene mucho de los dos. ¿Vos has hecho alguna otra producción audiovisual anteriormente o esta es tu ópera prima? Esta sería mi ópera prima, he jugado con las cámaras, tengo varias grabaciones o cosas así, pero que están ahí esperando porque no las he retomado, son cosas que no tienen ni una base ni nada, simplemente son boludeces que agarré como para agarrar una cámara, pero sí, esta sería mi ópera prima y el proyecto al que me dije, bueno, lo empiezo y lo termino. Así que sí, esta es la ópera prima. Pero esta película no vino sola, sino que vino de la mano de un cortometraje que viene a ser como una precuela de lo que es Sangriento Amanecer. ¿Cómo surgió esto? No, eso es, porque vos, si te fijás, la primera escena de Sangriento Amanecer donde vemos a la chica rubia esta en el bosque, esa escena la grabé hace tres años atrás, junto con lo que sería el cortometraje este. Este cortometraje iba a estar incluido en una de las escenas de la película, pero no tenía cómo engancharla, viste. Y dije, bueno, la dejo y la uso como, hago un corto, viste, como para poder subirla igual. Pero sí, son escenas que, junto con la primera escena de la película, son escenas que grabé hace tres años atrás. Y esas fueron las dos primeras cosas que grabé cuando dije, bueno, quiero hacer cine. Y quedaron ahí en el olvido. Y después, este año retomé y dije, bueno, voy a seguir con el Slash. Y ahí, estas dos que había grabado en un principio, son las que dieron forma a la película. Una quedó fuera como corto, pero bueno. ¿Es difícil grabar una película en plena pandemia? No, porque, viste, la película fue grabada en su mayoría, quitando estas dos escenas de hace tres años, fue grabada en enero. Pero, viste, en enero estábamos más o menos sin restricciones. O sea, sí, pero se podía, se podía. No fue tan, no complicó tanto la pandemia. Complicó en los últimos tiempos antes del estreno, que fue la semana esta que volvimos a pase uno, viste, total. En esa semana a mí me faltaba grabar una escena. Y, o una o dos escenas. Y complicó en ese sentido, como uno estaba preocupado, uh, no voy a poder grabar, voy a... Pero no, después se dio todo perfecto y, bueno, pudimos estrenar. Bueno, me alegro de que por ese lado no hayan tenido muchos problemas. Pero sí me gustaría saber cuál ha sido la parte más difícil de hacer Sangriento Amanecer. Desde mi punto de vista, creo yo que puede llegar a ser esto de mantener la estética de los 70 o de los 80, porque al fin y al cabo es una película de época, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esa es una... Confirmo que sí es una de las cosas más difíciles de lograr. Más que nada porque todo el tiempo había que andar fijándose. Bueno, esto no sale, esto no tiene que salir porque no es... Después en las escenas de los autos, donde muestro los dos autos, esos viejos, que son de un amigo, son de dos amigos, era difícil, tipo, hay muchas tomas que las tuve que quitar porque creo que, de hecho, en la película sale un auto moderno que no lo quité porque, bueno, ya está. Pero sí, es difícil tratar de mantener esa ambientación antigua topándote con cosas que tenemos ahora en la modernidad como los autos modernos. Pero después otra cosa que podría decir que fue difícil y quizás todo lo que son efectos especiales, gore, maquillaje, que en realidad, si vamos al caso, la película me hubiese gustado que tenga un poco más de gore, pero no dio el presupuesto. Y bueno, yo también soy medio amateur en todo eso, que recién ahora estoy aprendiendo a, bueno, y mandándome a ver cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y sí, supongo que las próximas producciones van a tener un poco más de gore lo que no tuvo esta película. Sí, eso es uno de los puntos difíciles también, lograr unos buenos efectos con poco, ¿no? Con lo poco que se tiene. Totalmente. El bajo presupuesto repercute también a la hora del elenco. Es un elenco bastante acotado, que incluso ha llevado a que vos tengas que interpretar no solo uno, sino dos o tres personajes. Dos y uno, sí, tres. Pero uno es simplemente Tomás, así que la pesadilla de uno de los protagonistas, aparezco en uno de los que hace el ritual así medio satánico, son, aparezco ahí, pero sí, después hago el personaje del asesino, que eso fue principalmente nada más que porque mido casi dos metros y era el único de todos mis amigos, porque todo el elenco, vamos a decir la verdad, es mi grupo de amigos, ¿viste? No son personas que contraté nada, son todos amigos. Y de todos mis amigos soy el más alto, el más grandote, morrudo, digo, bueno, hago el papel del asesino, ya está. Después el papel del comisario también lo hago yo. Y sí, sí, obvio, es el... Había poco elenco, pero más que nada por eso, porque yo creo que es una película que hicimos entre amigos, entre personas conocidas. Y justamente como esta película ha sido hecha completamente a pulmón, ¿hay alguna manera de que la gente pueda ayudarlos a que sigan por esta línea, a que hagan otras producciones al futuro, ya sea con un cafecito, por mercado pago, lo que sea? Y mirá, o sea, sí, sí, si la gente quiere apoyar de esa forma, uno más que... Principalmente eternamente agradecido, ¿no? Pero no lo he propuesto porque no... También la idea, principalmente, obviamente, a uno lo que siempre le gusta es ganar dinero haciendo lo que le gusta, ¿no? Pero no lo veo como que... Nada, lo hice por el simple gusto de hacer una película, no con la intención de ganar algo o nada, pero en el caso de que se dé la posibilidad, sí, obviamente uno está dispuesto. Pero no tengo ninguna plataforma en donde uno pueda apoyar, digamos, quizás en un futuro, sí, lo plantee, pero de momento yo creo, aparte, es una película que... No sé si es más para verla gratuita que otra cosa, digo yo. Igual tenía la idea de, tipo, sacar una versión en DVD, hacer cajas de DVD bien armadas, con la portada y todo, y no sé, venderlas a 150 pesos, simplemente para que la gente la tenga en DVD. A mí más que la plata lo que me interesa es que la gente vea las cosas, ¿viste? Hacerlas para el disfrute, más que para un beneficio económico personal. Perfecto. Entonces la mejor manera en la que pueden ayudar es ver la película, compartirla, y, bueno, justamente vamos a ir a la pregunta del millón, que es, ¿dónde pueden encontrar Sangriento Amanecer? Y en el canal de la productora, Mal Gusto Cinema Producciones, buscan ahí y lo encuentran. También tenemos una cuenta en Instagram y estamos viendo, porque estoy viendo, no sé, subir la película a otras plataformas como para tener más alcance, no sé, Twitch, me han mencionado Twitch, me han mencionado varias plataformas que desconozco su funcionamiento, pero tengo que ponerme en estos días. Pero, bueno, principalmente en YouTube es donde la pueden encontrar. Muy bien. Ahora me gustaría preguntarte en relación al futuro de Sangriento Amanecer, porque los principales slasher, los más populares a lo largo de la historia, han tenido una o varias secuelas, y si bien Sangriento Amanecer hace muy poco que se ha estrenado, obviamente, me interesa saber si hay intenciones de hacer una continuación, otra precuela, ¿qué va a pasar? Y sí, me la pidieron, incluso dentro del propio elenco de la película, me están diciendo, cada tanto me dicen, ¿cuándo sale la secuela? ¿Queremos hacer la secuela? Y sí, es muy probable que, más que otra cosa por presión, me ponga a escribir una secuela. Pero actualmente estoy trabajando en otros proyectos, como te mencioné al principio, cuando estábamos chateando, estoy con otro director de acá local, con Juan Ortiz, Juan Eber, estamos haciendo una serie de cortometrajes de terror, tipo al estilo cuentos de la cripta, ¿viste? Para presentarlos también en la zona, y nada, de momento estoy con eso, y ya proyectos personales para Mal Busto Producciones, estoy escribiendo, o intentando pasar las ideas a, tengo bastantes ideas, quiero hacer un western, por ejemplo, una película de vaqueros, pero con vampiros, también tengo la idea de hacer algo más de ciencia ficción, en estilo cyberpunk, cosas así, siempre manteniendo, yo creo que la marca de esta productora, la marca personal de esta productora, va a ser mantener esa estética retro, noventera, ochentera, bajo presupuesto, siempre eso se va a mantener en todas las producciones que hagamos. Bueno, Luciano, por el momento, esas han sido todas las preguntas, ahora te voy a dejar un pequeño espacio, por si querés agregar algún otro dato en particular, si querés saludar a alguien, agradecer a alguien, invitar a la gente formalmente, a que vea sangriendo amanecer, lo que vos quieras. Bueno, principalmente agradecerle a vos, a ustedes, por esta entrevista, como te digo, es para mí, como un actor que ni siquiera estudió cine, que lo hace por gusto, que recién se está mintiendo en todo esto, que apareció prácticamente de la nada, y que tuvo la caladurez de presentar eso como película, que me llegue así, que me quieran hacer una entrevista, y todo eso para mí es como un honor, tipo, estoy eternamente agradecido por esta oportunidad, y como decís, espero que sea la primera y no la última, y que se pueda seguir haciendo cine local en la zona, en el interior del país, y nada, eso, y nada, la película, bueno, como ya me soñé, si la quieren ver, está en YouTube gratis, en el canal Mal Gusto Cinema Producciones, eso. Muchísimas gracias nuevamente, felicitaciones a vos y a todo el equipo que trabajó en Sangriento Amanecer, espero que mucha gente se sume a verla después de esta entrevista, y bueno, que sepas que acá vas a tener las puertas abiertas para promocionar cualquier otro proyecto de cara al futuro. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande, que andes bien. Igualmente.